¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo sé, lo sé, a mí el corazón me arde, me arde Las palabras son al aire y van al aire Y lágrimas sonando al aire El señor Mauro Araqui, la primera voz Iban al mar El amor se olvida, sabe chiquilla dónde va, sabe chiquilla dónde va George Calabano, la bendición Si miras yo te miro, si sentiste yo te siento, si amarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Si miras yo te miro, si sentiste yo te siento, si amarte yo te amo, sin quererte yo te quiero ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y el señor Mauro Araqui, la primera voz De la primera voz Ya mandó a por la noche de la mar La rapida, la mago de la matriz Y me han puesto campaneras en el valludo De la bánica de color, pareciendo sangre, amargo de color, de la esa. Parecerno para allá. Llegar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Más que nada por tu esfuerzo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y se lo agradezco de todo corazón! ¡Muchas gracias Amaya! ¡Gracias a ustedes por la invitación! ¡Claro, sigan, sigan! ¡Cathy Elliot! Una de las mejores cantantes, por no decir la mejor cantante ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Hermoso! ¡Salí completamente enamorado! ¡Muchas gracias! Hermoso Maravilloso 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 Super chévere, super chévere Muy bonito Muchas felicidades Yo creo que Creo que ¿Qué dicen? Gitana Gitana Pero con pelo Tu cara C execuciona Tiene la polaría Cangemos Tiene 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 Gracias por ver el video